Inician autoridades de la jurisdicción sanitaria número 12, acciones de vigilancia epidemiológica ante posible incremento de enfermedades gastrointestinales, así como proliferación del mosco transmisor del dengue, una vez que culminó la alerta al paso de la tormenta tropical Dolly. Que se incremente el dengue, eso es lo que principalmente eso y las enfermedades gastrointestinales, eso es lo que principalmente se pone de manifiesto posterior a un fenómeno meteorológico, ahorita no tenemos ningún problema, el dengue en Tamaulipas en sí, la incidencia de dengue ha bajado enormemente. Lo que nosotros principalmente hacemos es la vigilancia epidemiológica y prevenir cualquier tipo de brote que pudiese darse en relación al fenómeno meteorológico que se nos presente, pero estamos listos, preparados con botiquines, preparados con médicos, brigadas ya listas para entrar en acción en cuanto nos digan, hay alerta nuevamente, vamos a mover gente a un albergue, entonces ahí nosotros entramos con médicos, enfermeras, con botiquines, con todo lo necesario para que no haya brotes epidemiológicos. El titular de la dependencia explicó que copiosas lluvias y condiciones de habitantes en zonas bajas incrementan la vulnerabilidad de diversas enfermedades, por lo que iniciarán con acciones de monitoreo para disminuir los riesgos. Está realizando en forma permanente, se intensifica en momentos como estos, cuando hay una alerta meteorológica, ya no la hay, ya estamos nosotros con vigilancia epidemiológica sin alerta, porque ya la alerta ya pasó. Nosotros, lo que nos corresponde hacer a nosotros es fumigar los locales que se van a utilizar como albergues en cuanto se nos diga que ya se abrieron los albergues. Ahorita tenemos la relación de todos los albergues que Protección Civil tiene contemplados en Altamira. Nosotros esperamos que nos dé la indicación Protección Civil para entrar nosotros en acción en cuanto a lo que es la nebulización.